Bienvenidos, apreciados amigos de la audiencia de Leadership with Talk Awareness. Estoy muy contenta de tener uno de nuestros participantes en estas entrevistas. Su nombre es Marta Moir, somos familiares. Sin embargo, esta entrevista está diseñada para ser de forma profesional, con mucha información y mucha información que le va a servir a personas que están en el área de trabajo, en el área de viajes, en el área de esta nueva era de este mundo que está cambiando rápidamente con la tecnología. Mi nombre es Esperanza Montalvo y sin mucho para adelantar, le hago la bienvenida a Marta Moir, una persona que ha viajado por 30 países y ha trabajado en gran cantidad de lugares, lo cual nos va a enriquecer esta conversación de unos 45 minutos. Bienvenida, Marta. Gracias por participar, por invitarme a este programa. Estaré dispuesta a escuchar tus preguntas y sobre todo a compartir este momento. Gracias. Bueno, sí sabía que ibas a estar muy animada en ayudarnos con esta información. La primera pregunta es, sé que viajas por muchos lugares y que no solamente viajas, pero que llevas parte de tu trabajo y de tu corazón, si así se puede decir, a lugares donde ni conoces la lengua, ni sabes mucho de la cultura, o puede que sepas, pero ya nos vas a informar, y donde pasas cierto, cierto determinado tiempo. Dinos, ¿qué es lo que más te energiza en pensar en esos viajes? Bueno, lo que más me emociona a mí cada vez que organizamos una de nuestras aventuras, aventuras que son de trabajo, aventuras que son de experimentación, es saber que vamos a un sitio completamente diferente. Parece ser que entre más distinto sea, más emocionante es. No quiere decir que no disfrute de lugares que ya haya visto o que esté familiarizada, que tenga, que ya esté familiarizada. Es que cada vez que organizamos algo, se vuelve más emocionante porque tenemos toda esta experiencia de haber experimentado ya otros países también diferentes. Entonces, es una emoción que cada vez, no importa cuántos países o cuántos lugares haya ido, yo siento al pensar en hacerla. Bueno, y entonces, precisamente por eso quise traerte a esta entrevista, Marta, porque en el mundo organizacional, en el mundo corporativo, en el mundo en el que estamos viviendo en estos momentos, una de las actitudes más importantes es aprender a sinergizar, aprender a colaborar con otros quienes pueden tener ideas muy diferentes a las nuestras, aprender a innovar, escuchar esas ideas diferentes. Entonces, en tu experiencia, Marta, ¿cuál sería una de las actitudes que se tiene que tener para poder crear esa conexión con personas que son diferentes y que ni siquiera hablan el idioma que uno habla? Yo pienso que la actitud principal es entender que somos nosotros los que vamos a visitar ese país y somos nosotros los que vamos a ser diferentes cuando lleguemos a ese país. Es aceptar la diferencia. Y que una vez que lleguemos allá, como cuando tú entras a una compañía a trabajar, tú no esperas que todo el mundo sea pendiente o que todo el mundo sepa lo que tú sabes o que tú sepas lo que ellos saben. Entender que hay un poco de desconocimiento, digámoslo así, de las dos partes, hacia las dos personas y empezar, estar abiertos a conocerse y a aceptar las diferencias. Sea en el idioma o sea en el trabajo que se va a hacer. En cuanto al idioma, una de las cosas que yo hago es siempre, siempre, si el idioma es diferente, aunque en muchas partes el inglés es uno de los idiomas que encuentra con frecuencia, es aprender un poco del lenguaje de ellos. Y eso te da una confianza inmensa al llegar al país y de relacionarte con la gente. Es un link, diría yo, es un enlace que creas ya de salida de tu país con el que llegas. Ok. Quiero hacer la relación en lo que acabas de decirte, la importancia de aceptar las diferencias y traer esa actitud abierta a aprender de los demás. Y la razón por la cual quiero traer esto a esta conversación es porque una de las grandes habilidades que se le está pidiendo a los empleados o a las personas que están trabajando, sea en un negocio o en una compañía, es tener la mente abierta. Mente abierta. Podría decirnos un poquito más de cómo tienes que tener esa mente abierta. ¿Qué quiere decir para ti tener una mente abierta? Yo pienso que es algo que primero tienes que trabajar tú mismo, ¿no? Es con uno mismo. Yo tengo que ser abierta conmigo misma. Tener esta habilidad de aceptar que cometemos errores, que hacemos las cosas de una diferente manera. Que los resultados no siempre son lo que esperamos, sino que a veces mejores o a veces no tan buenos. Y aceptarlo. Y de esa base, o sea, a partir de ahí, estar contento porque te resultó lo que querías. Tener esta sensación de que no todo tiene que ser perfecto, sino que la perfección se va realizando en cada paso que vamos haciendo. Es una de las cosas que yo creo, ¿no? Yo nunca pienso en tener que ser perfecto para empezar a hacer algo. No. Voy a hacer todo lo que sea para que salga perfectamente. Bueno, y entonces esto me trae a la siguiente pregunta, que es, en tus viajes, y en general, como hablaste de tener esa habilidad de entender a los demás, ¿cómo son las personas iguales o diferentes y similares dentro de todas estas diferentes culturas? Perdóname, que no te entendí la primera parte. No te escuché la primera parte. ¿Cómo son las personas diferentes y, sin embargo, iguales? Es bien curioso esa pregunta, es bien interesante. Porque también a través de aprender un poco de la cultura antes de hacer el viaje, yo leo un poquito a veces de las características generales que se hablan en todas partes, ¿no es cierto? Uno habla de que una cultura es más pasiva que otra, otra tiene una personalidad más agresiva que otra, o que somos más relajados que otros. Entonces, con esa base, cuando yo llevo, yo no estoy esperando esto al otro, porque yo pienso que cada uno recibe lo que uno da. Esa es mi base. Yo soy amable con las personas, las personas son amables conmigo. No importa, yo digo que no interesa dónde esté uno en el mundo. Tú vas a recibir lo que tú, lo que tú das. ¿A qué es cierto? Yo puedo ir y encontrar que alguien me, 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 o que yo percibo. Es yo, ¿qué percibo? Si yo percibo que esa persona es agresiva conmigo, y yo estoy en su país, yo no sé por qué esa persona está agresiva. Entonces, lo que yo pienso es, yo no juzgo a esa persona, simplemente me quedo calladita, y trato de pensar en que, bueno, soy yo la que estoy aquí, es su, su modo de actuar en este momento, no necesariamente voy a calificar a todas las personas por esa actitud. Esa es una de mis claves. Lo que traes aquí es la habilidad de la aceptación. La habilidad de ponernos en los pies de los demás. La habilidad de empatizar con los demás. Lo cual es una habilidad que la estamos enseñando en las organizaciones, y viene de lo que se llama la inteligencia emocional. Estamos descubriendo que en el pasado, en las estructuras antiguas o pasadas, autoritarias, no había necesidad de conectar porque el que era el jefe podía dar órdenes, y la persona no tenía, no tenía que haber una conexión. Pero ahora, con la nueva generación, y bueno, no me quiero extender en el porqué de todo eso, las organizaciones ahora están buscando líderes que tengan la habilidad de conectarse no solamente con la cabeza, sino con el corazón. Hacer esa conexión de esperar, de comprender, de tener compasión, de ponernos en los pies de los demás. Y eso es lo que tú dices que te toca hacer muchas veces cuando llegas a una cultura nueva. ¿Es cierto? Yo pienso que eso que acabas de describir es aplicable en cualquier relación. En tu sitio, en tu casa, en tu país, y cuando sales. Si tú estás convencido de esa forma de comportarte, no vas a tener problemas en ninguna parte del mundo. Y esa es precisamente, yo pienso, que es el trabajo que tenemos que hacer. Y se va haciendo y llega un momento en que no hay necesidad de pensarlo. Tú actúas porque ya lo tienes en tu corazón, digámoslo así. Y esa es la parte de lo que se llama el awareness, la concientización. La concientización a veces se pasa de saberlo con mi cabeza, de entenderlo, y luego ya ser esa persona que tiene la habilidad de crear esta sinergia, de crear este aspecto colaborativo, de poder crear siempre un beneficio mutuo, de poder salirme de mis necesidades y conectar con las necesidades de los demás. Lo cual lleva a, no solamente dentro de organizaciones, pero como tú acabas de decir, ese digamos que sería uno de los objetivos finales de tener una concientización a ese nivel. No es una, no es llegar, no es un destino, sino un camino. El cual queremos enfatizar con leadership with awareness. Ese es uno de los, de las concientizaciones que queremos promover y promover. Y, ¿cómo se llama? Y expander, expander. Entonces, vámonos a la siguiente, Marta, y comentas la importancia de tener lo que se llama la aceptación y el no buscar a los demás. Háblame un poquito de eso entre tus viajes. ¿Cómo relacionas eso? Se relaciona a cada segundo, en cada minuto. Cuando tú te encuentras, voy a comentarte una experiencia que dibuja una situación similar. Estábamos en un tren, había tenido una experiencia no muy buena en un tren. Y en otro, en otro viaje, hubo una persona que muy amable quería ayudarnos con las maletas. Entonces, mi reacción, mi reacción fue absolutamente absurda. No, 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 gracias, gracias. No, no, no necesitamos ayuda, pero fue agresiva. Entonces, el muchacho, por supuesto, se retiró y no nos ayudó. Cuando yo reaccioné y me di cuenta de que no tenía nada que ver con la situación que había tenido antes, yo me acerqué a él y le dije, qué vergüenza, señor, esta reacción, esto fue una reacción mía. Y me perdona que yo lo haya tratado así. Y le comenté la situación que habíamos tenido. Muy amable me dijo, no, señora, tranquila. Usted tiene su razón por la que se portó así. Mírame, en vez de él haber dicho no y haberse relojado conmigo, él aceptó también mi reacción. Una persona, desde mi perspectiva, despierta. Una persona que no pensó en el pasado, sino que quiso estar en el presente, en ese momento. Exactamente, exactamente. Él no pensó a estos extranjeros que siempre están muertos del susto aquí. O nada, no mencionó eso. Simplemente me dijo, no, señora, tranquila, yo sé que usted reaccionó porque tiene una razón. Y yo le dije, muchas gracias, perdóneme de verdad. O sea, eso fue una enseñanza que me la llevo aquí y la tengo en mi maleta otra vez. Entonces, porque yo sé que cada que eso me llegue a ver pasar otra vez, voy a tener en cuenta eso. Entonces, es la aceptación y esperar, no paré de juzgar, porque yo estaba juzgando a esta persona por lo que me había pasado antes, que no tenía nada que ver con la situación de este momento. Entonces, yo pienso que es lo que tú dices, pensar en lo que te está pasando ahorita y dejar esas otras situaciones como experiencias buenas o malas, ya déjalas allí y vive cada país o cada personalidad, cada experiencia que tengas en esos países de acuerdo a lo que tú te vas encontrando. Claro. Y eso, atrás es un punto muy importante y eso es uno de los objetivos de Leadership with Awareness, es llevarnos a todos, incluyéndome, a vivir más en el presente, a dejar esas percepciones que se crearon en el pasado, a dejar esos condicionamientos, esas experiencias que estaban en el pasado, traerlas para reaccionar o para actuar en el presente. Es aprender, y hablo de experiencia propia, aprender a estar cada momento, tan en el momento, que es casi como que cortáramos el pasado, porque el pasado fue el pasado. Y muchas personas dicen, pero entonces, ¿cómo evaluamos? Bueno, aprender del pasado y sacar lo mejor para actuar en el presente con lo mejor. Estoy de acuerdo. Y aunque yo también, en ciertas palabras diría, pero si el pasado es tan lindo, ¿por qué lo va a dejar uno? No, es que no es olvidarlo, es no vivir de él, pienso yo. Es como cada experiencia que tienes. Si nosotros pensamos, en mi experiencia de viajera, si yo pienso ese país como fue en el pasado, entonces no voy a ir, no voy a estar muerta del susto, porque ahorita no tiene nada que ver con el pasado. Por ejemplo, en los países en los que antes no te podías mover como extranjero, porque estaban en una situación en la que un extranjero era un enemigo, ahorita no, tú vas y tú eres como cualquier otra persona. Entonces, si tú piensas en el pasado, no te vas a ir. Claro. Y la palabra clave es siempre aprender del pasado, o por lo menos eso es lo que quiere, Leadership with Awareness quiere, no sé si es promover o concientizar a las personas de que nuestro pasado es un aprendizaje y se aprenden de las cosas lindas y se aprenden de las cosas que no fueron muy lindas. Sin embargo, no traer esa reacción, si quieres, esa reacción aquí, sino el aprendizaje. Porque una vez que yo aprendo, yo puedo de ese aprendizaje crear algo mucho mejor. Y esa es. Y tú comentas, ¿cómo vas a un país donde de pronto piensas que se habló de esto o de lo otro que pasó? No volveríamos a ciertos países o a ciertos lugares si tuviéramos ese miedo. Yo pienso que es un miedo que mucha gente tiene y que en realidad no tiene ninguna de las bases. Es un miedo, bueno, todos los miedos son imaginarios o basados en cosas imaginarias. Como yo entiendo. Entonces yo pienso que sí, si tú dejas esas ideas de que, de estar pensando en cosas que te pasaron antes y vivís el presente, lo disfrutas más. Y bueno, y esta es toda una concientización de vivir en el ahora, ¿verdad? Es una concientización que la trabajamos en Leadership Awareness y la estamos trabajando en las organizaciones y eso. Marta, muchas gracias. Sin embargo, quiero hacerte una pregunta más. Si alguien desea comunicarte contigo para cuestión de trabajo, de cambiar ideas, de aprender más de tus experiencias, de compartir, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, se pueden comunicar a mi email. Es martamoer7, perdón, at gmail.com. Repito, es martamoer7, at gmail.com. Muchas gracias, Marta. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que nos llevamos de esta interacción. Número uno, Marta nos comunicó la importancia de estar preparados, de ser abiertos, de siempre llevarnos lo mejor, de tener esta actitud de aceptación y de dejar de juzgar de acuerdo al pasado. Marta, ha sido unos 30, 45 minutos muy enriquecedores y esperamos poder volverte a tener en una de estas entrevistas para que compartas con nuestra audiencia todos esos conocimientos y esas experiencias que ayudan a los demás a crear un futuro mucho mejor. Una última palabra, ¿qué quieres decirle a la audiencia? Que disfruten de la diferencia de todo el mundo y definitivamente que empaquen lo mejor que puedan de su carácter cuando vayan a otro país. Excelente. Y también lo diré para las personas que estén buscando trabajos, que empaquen lo mejor de ellos cuando vayan a una entrevista o vayan a afrontar una situación. Muchas gracias, Marta. Estamos en comunicación y de nuevo, felicidades. Gracias a ti también y gracias a toda la audiencia. Felicidades. Felicidades.